A esta institución, en unidad, en unidad, porque la dignidad y el antiguo hombre no se lleva en los millones de pesos de capital, se lleva en el corazón y Venezuela la llevamos en el corazón, todo nuestro apoyo en el 96, todo nuestro apoyo a los presos políticos, a los puertos de los que, a los del saber, y esta institución tiene que dar la cara. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, colega, y a todos ustedes, nos guiamos a la unidad, a darle la cara al país y a darle el frente. Muchas gracias, Dios lo bendiga, los guiaran en mi corazón y Venezuela.